y y y y y y y y y lo que puedo matar pero no me quedé sé que todo el mundo te quité no te guardamos en la hipoteca sé que todo parte yo no te escuché sé que me robó que te amo y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!